El Ayuntamiento solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales una ampliación del relleno sanitario. El Ayuntamiento de Veracruz solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales una ampliación del relleno sanitario. Sí, están solicitando la ampliación en el sitio adjunto. Estamos esperando la opinión de Semarnal México, porque se ubica precisamente en un sitio muy particular y Semarnal tiene que emitir la opinión. Sin embargo, también Semarnal nos pide la opinión de parte del Departamento de Gestión Ambiental para que ellos, en base a su opinión, también puedan emitir lo propio. Señaló que desde el punto de vista de la Secretaría del Medio Ambiente no es factible aprobar dicha ampliación. No recuerdo el dato exactamente de cuántas hectáreas estamos hablando, pero es adjunto a los terrenos. Entonces, es una situación completamente fuera de toda, desde nuestro particular punto de vista, porque así lo hemos emitido en la opinión de Semarnal, que no es procedente, dado que se ubica en un sitio en el que está prácticamente ya afectando la biodiversidad de esa zona, y que no puede continuar un sitio en ese mismo lugar. Explicó que es el momento, es la única solicitud de ampliación, aunque se ha anunciado que el Ayuntamiento de Jalapa también haría una petición similar. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Gracias.